Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatoz y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy. Miércoles 21 de julio, empezamos a grabar a las 2.06 y a estas horas pues seguimos teniendo subidas en Europa que se han ido ampliando y ya tenemos por ejemplo al IBEX subiendo 1.41% o al Stoxx 600 el índice amplio ganando 1.05% además como vemos las subidas son generalizadas con todos los sectores importantes al alza, el que menos sube y sube un 0.31 el sector químico también alimentación y bebidas 0.35% todos los demás con subidas bastante claras, el euro baja ligeramente y los bonos están bajando moderadamente, lo cual la bolsa lo agradece porque ya la bolsa a estas alturas seguía temiendo esa subida constante de cotizaciones y bajada de rentabilidades porque no estaba descontando nada bueno. Aquí tienen en portada un artículo de Reuters en el cual explica como numerosos indicadores están mostrando que el mercado descuenta que el crecimiento ya no va a ser el previsto, entonces las bolsas cuando ven esas subidas de los bonos tan potentes se ponen nerviosas y casi casi que prefieren que se queden quietos en el sitio donde están ahora. Tenemos a Wall Street, los futuros americanos, pues el Russell de pequeñas compañías sube, el Nasdaq baja, esto la traducción es muy fácil, vuelve el antiguo trade de reflación o al menos valor contra crecimiento, de ahí que el Nasdaq pues esté retrayendo un poquito. El oro baja 0.70%, no le está viniendo bien las alzas del dólar últimamente y el petróleo ha sido capaz de darse la vuelta a pesar del dato desfavorable que ha tenido de inventarios del Instituto Americano del Petróleo. Con ello la cesta de materias primas pues está subiendo un 0.30%. En general podemos decir que el mercado pues está muy tranquilo, ayer el S&P 500 rebotó en la media de 50 y bueno, pero ya está otra vez, construyendo subidas. Los últimos toques en la media de 50, en cuanto la Ikena sí empezó a dar velas verdes, pues ya todo se tranquilizó, más o menos, y pues vamos a ver cómo termina el día. Mientras no se pierda este nivel, aquí ya está todo el mundo muy tranquilo y hay que recordar lo que nos ha explicado Goldman esta mañana, de que no se vio dinero institucional saliendo el día de la bajada, ni tampoco ayer se vio entrando en el día de la subida. Por cierto, Goldman hoy recuerda lo que nosotros ya advertimos ayer por la noche, tras el vídeo de cierre y hemos comentado esta mañana, ellos también lo han visto, que el MOC, a pesar de un día de subidas tan fuertes, cerró con saldo neto vendedor. Y esto les demuestra que si Goldman lo está mirando, las manos fuertes miran mucho ese indicador, así que no nos molesta nada todas las noches darle un vistazo. Lo que demuestra es que los institucionales no estaban comprando ayer, sino ese indicador no hubiera dado saldo vendedor. Bueno, tenemos una oleada de buenos resultados en Europa, que están ayudando especialmente a destacar los buenos resultados de ASML, ASML, fabricantes de semiconductores, y todo el sector de semiconductores pues está subiendo. También el sector de viajes está subiendo muy fuertemente, recuperando los palos que se ha llevado en los últimos días. En Estados Unidos también hay bastantes buenos resultados. Se han publicado ya esta mañana los de Johnson & Johnson, los del fabricante de motos Harley Davidson, también los de Coca-Cola, que han sido buenos. United Airlines también han sido buenos. Y el único que está desentonando por el momento pues es Netflix, que los dio ayer después del cierre pues bastante malos y está perjudicando su cotización. Las bolsas europeas también están anticipando que en la reunión de mañana del Banco Central Europeo no va a haber ningún susto, todo lo contrario, lo único que puede pasar después de los últimos sustos recientes del virus, el miedo del virus sigue ahí, se puede activar en cualquier momento, pues es que el Banco Central Europeo siga con una política bastante dovis. Y en el mundo de las materias primas destacar la noticia de que China está liberando más reservas de metales para provocar la bajada del precio de los mismos. Gracias y hasta luego.